Hola mis emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Karina y esto es aprendiendodesdecasa.com En el video del día de hoy vamos a aprender a realizar unas mascarillas súper fáciles, sin costura, algo improvisado que nos pueda ayudar al momento de salir, si tenemos que salir por un momento podemos tomar esto como opción ya que si no tenemos mascarillas en casa esto nos puede ayudar mucho entonces espero que este video les guste y empezamos, vamos con los materiales y el procedimiento Para este proyecto necesitaremos papel toalla, tijeras y medias, podemos utilizar de estas medias tobilleras o cualquier otro tipo de medias que tengamos en casa entonces vamos a doblar nuestra media por este punto del talón y aproximadamente a unos 3 dedos vamos a cortarlo a esta altura, ok? Entonces cortamos esta pieza, ya lo tenemos y ahora vamos a realizar otro corte acá en el lateral, terminamos de cortar esta pieza y abrimos entonces ya lo tenemos y ahora voy a hacer un par de cortes a los costados y para esto doblamos nuevamente así en 4 esta pieza y hacemos un corte acá y esto será para las orejas entonces ya así de fácil tenemos nuestro primer modelo de mascarilla improvisada y para esto voy a utilizar, ojo acá, es importante utilizar el papel toalla, ok? que será como un filtro bien, ahora si tenemos de estas medias tobilleras entonces simplemente lo que vamos a hacer es doblar así de esta manera y cortamos, cortamos acá, ya lo tenemos y ahora vamos a realizar otro corte acá al costado terminamos de cortar esta pieza ya lo tenemos y ahora hacemos dos cortes en los laterales y para esto doblamos acá en 4 así de esta manera y cortamos y ya tenemos así nuestra mascarilla simplemente colocamos el papel toalla esto es importante porque este papel toalla nos servirá de filtro, ok? porque si lo usamos solo no tiene sentido para el otro modelo voy a utilizar alguna camiseta que tengamos ok? yo tengo esta tela que es una tela licrada, ok? de una camiseta tiene que ser una tela que estire, que estire un poco para que se adecue y se adapte a lo que es nuestro rostro y de molde voy a utilizar una hoja de tamaño A4 entonces voy a doblar mi tela así, de esta manera y vamos a trazar la hoja en la tela doblada, ok? trazamos y cortamos entonces esta pieza terminamos acá de cortar, ya lo tengo miren, nos ha quedado así un rectángulo y al momento de doblar esto será el tamaño de la hoja, ok? de esta manera y ahora acá vamos a realizarle unas líneas curvas unas curvas para poder cortar y así las esquinas no nos molesten en el rostro inferior, en la parte de la quijada, ok? entonces ya lo tenemos así y acá voy a dibujar unos triángulos, ok? para que esto sea donde coloquemos las orejas entonces cortamos, doblamos así y cortamos en ambos lados, ok? aproximadamente este triángulo tiene unos 4 a 5 centímetros entonces hacemos lo mismo acá del otro lado y ya lo tenemos y ahora sí, solamente nos queda colocar lo que es el papel toalla, ok? vamos a colocar el papel toalla en el intermedio de las telas, así de esta manera y nos lo ubicamos en el rostro y acá te enseño cómo hacerlo y ojo acá tenemos que retirarnos todos los accesorios, ok? aretes, collares, pulseras cuando salgamos de casa evitemos usar accesorios al momento de salir entonces nos ubicamos la mascarilla así de esta manera damos acá una vuelta en lo que es la orejera para que así nos ajuste mejor de esta manera y recuerden también sujetarse el cabello para todas las chicas que tengamos el pelo largo cada vez que salgamos de casa ahora realizamos esta prueba de la vela y como ven el papel toalla hace un papel importante de filtro para esta ocasión y ahora usamos la otra mascarilla y también colocamos el papel toalla y esto nos dará una cierta seguridad entonces nos lo ubicamos así de esta manera ok? lo acomodamos ya lo tengo acá y recuerden siempre sujetarse el cabello y ahora hacemos nuevamente la prueba de la vela y como ven así nos dará una cierta seguridad bueno chicos como vieron estas mascarillas son súper fáciles de hacer y que podemos realizarlas con materiales fáciles de encontrar en casa como les indicaba estas mascarillas al menos nos pueden ayudar si tenemos que salir son algo improvisto así que nos puede ayudar por unos minutos unas horas pero no lo aconsejo utilizar por largas horas ¿no? para eso si necesitamos los otros tipos de mascarillas que son más seguras que tienen más filtro y bueno también es recomendable estar cambiando sus mascarillas cada dos o cada tres horas no utilizarlas más de ese tiempo si usan las de tela en este caso y bueno chicos al menos acá ya tienen una alternativa una opción si necesitan salir y no tienen mascarillas en casa y si no pueden conseguirlas al menos acá tienen una alternativa espero chicos que les haya gustado si es así regálame un like y no te olvides de suscribirte en el canal ahí en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones así no perderte ninguno de mis videos yo me despido hasta un próximo proyecto yo soy Karina y esto es aprendiendo desde casa punto com nosotros nos vemos en un próximo video chao